La página web de Provea, organización no gubernamental que defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1988, ha sufrido un ataque cibernético que apagó su servidor durante horas. El programa venezolano de educación y acción en derechos humanos, Provea, fue fundado el 15 de octubre de 1988 con el propósito de promover y defender las garantías fundamentales, en especial los derechos económicos, sociales y culturales. En abril de 2002, Provea, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, se movilizaron para velar por la integridad de dirigentes oficialistas como el entonces diputado Tarek William Saab, quien fue detenido ilegalmente en la mañana del día 12. Asimismo, ayudó a la redacción de un documento donde dirigentes oficialistas como Ricardo Dorado, Rubén González y Rodolfo Ascanio solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dictara medidas cautelares de protección a favor del depuesto presidente Hugo Chávez y también a favor del diputado Saab. Provea, junto a las demás organizaciones que integran el Foro por la Vida, denunció el golpe de Estado y su labor fue reconocida por la Defensoría del Pueblo en el informe especial que emitió sobre esos sucesos. El 20 de agosto de 2015, la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, arroba mincio oficial, hace pública la etiqueta Yo Apoyo el Cierre de la Frontera. Se plegaron organismos públicos, medios de la hegemonía comunicacional del chavismo y representantes del alto gobierno. Respaldo total, Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoya acciones en la frontera con Colombia. Los rugidos del militarismo xenófobo del chavismo se escucharon de nuevo. Por ejemplo, Teresa Maniglia, periodista connotada del oficialismo, escribió, Tenemos en la frontera 2.500 soldados de la patria que han llegado y vamos a seguir fortaleciendo. O este mensaje de la usuaria Heisler Bahamonde, Que se queden del lado de allá todos los colombianos parásitos. Nos han traído usos y costumbres propias de sus relaciones aberrantes. Tras largo tiempo de guerra en su territorio. Esa cultura nos está haciendo daño y debemos salvaguardar nuestra identidad nacional cuidando que nos enseñan los extranjeros. Guidel y Chirinos escribió, Yo apoyo el estado de excepción porque son hipócritas, refiriéndose a los extranjeros en Venezuela. No se acuerdan de cómo llegaron a este país pelando bolas, es decir, sin dinero, con una mano delante y otra atrás. Para el venezolano TV España, Carlos Angola.